¿Cuáles son los 11 mil millones de pesos? ¿Cuáles son los 11 mil millones de pesos? En lo más mínimo a la calificación que tiene Durango en el tema crediticio. Eso vale la pena porque ustedes saben que si la calificación baja, los intereses suben, se cierran puertas, ya no podemos hacer otro tipo de economías. Este no, este viene en un fondo que está perfectamente acotado, que no se puede pedir más de esa cantidad y que en un lapso de tiempo se puede saldar este crédito para que los próximos gobiernos, como fue el caso de este gobierno, pueda pedir otra vez este tipo de créditos. Vale mucho la pena poder utilizarlo y también poderlo saldar en un tiempo determinado para que se pueda volver a utilizar en otras ocasiones si así lo requiriera el Estado. ¿Cuál sería el balance de la visita de los alcaldes al Congreso del Estado? Bueno, hace muchos años que no se hacía. Yo me acuerdo hace años que también les mandaba hablar el Congreso. No sé por qué dejaron de hacerlo y es muy enriquecedor porque a veces nomás el ver un documento y de repente ver números, esto era el año pasado y esto es hoy, o cosas que a veces no nos cuadran en el papel o en la comisión, los alcaldes no lo pueden explicar porque aparte van con sus equipos. Entonces vale la pena que el alcalde pueda decir, estoy modificando esta parte en la ley de ingresos por esto, el municipio ha cambiado, hoy requerimos esta otra dinámica y eso ayuda a que la Comisión de Hacienda entienda a la perfección lo que el alcalde quiere hacer y entonces poder ya determinar si se le aprueba o no. Ya nos quedan prácticamente cinco o seis leyes de ingresos que seguramente entre el martes y miércoles estaremos sacando, pero también vale la pena decirles que el acuerdo de todo el Congreso, de todos los diputados y por supuesto en la comisión es que tratemos de que no haya ningún solo impuesto hacia arriba, tratar de ayudarle a los ayuntamientos a que mantengan por supuesto su recaudación sin lastimar la economía de los duranguenses.